Más de 500 uniformados procedentes del interior del país llegaron a Pasto para apoyar las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y Carnavales. Con el fin de reducir las personas que salen víctimas de la defragración de estos juegos pirotécnicos. Ya hay una incautación de 400 kilos y más adelante daremos el reporte total de todo lo que está haciendo en el departamento. Varios ejes de la capital de Nariño serán patrullados constantemente para prevenir accidentes viales. Y acá lo que queremos dar a entender a las personas es que esta campaña va encaminada a que no hay que manejar en estado de embriaguez, tener los mínimos elementos que requiere de seguridad. Conducir con los límites permitidos, respetar las señales de tránsito y evitar la ingesta de licor son las principales recomendaciones de las autoridades.